Watashi Gakita amigos míos y bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a seguir con el resumen probablemente me estén escuchando distinto porque algo le pasó a mi micrófono y luego lo arreglo y ahorita estoy grabando con unos air dots pero según yo se escucha lo suficientemente bien como para poder continuar ya saben que yo no he visto la película pero Audrey sí y nos dio el resumen por twitter y yo simplemente le estoy leyendo una traducción así que vamos a continuar 9 sujeta la cabeza de Deku e intenta robarle su quirk Deku entonces piensa para sí mismo que 9 puede robar quirks es exactamente como all for one de repente aparece una imagen de los vestigios del one for all incluyendo a las siluetas de los predecesores y éstos aparecen en línea uno al lado del otro igual que en los sueños de Deku los predecesores del one for all evitan el robo del one for all Deku se da cuenta de que los niños todavía están aquí a pesar de que los dijo que corrieran 9 luego le dispara a Deku con su quirk y lo hiere gravemente los niños tienen demasiado miedo como para moverse 9 se acerca a Deku que está gravemente herido y está a punto de darle el golpe final pero Bakugo vuela para salvar a Deku y atacando a 9 y bueno Deku se asombra dice Kachan cuidado con este tipo porque tiene más de un quirk y puede robar más Bakugo luego dice que solo tiene que seguir luchando contra él sin embargo 9 saca otra particularidad que se parece a los ojos azules del dragón blanco me imagino que habla del de yugioh y bueno él identifica a Bakugo Deku se dice a sí mismo que tiene que moverse mientras Bakugo lanza una explosión a 9 Deku se mueve e intenta luchar contra él pero 9 es demasiado poderoso los clava al suelo y trata de ir tras los niños pero Deku y Bakugo sostienen cada uno una de las piernas de 9 para poder detenerlo 9 se enoja con ellos y provoca una enorme ráfaga de relámpagos que deja a Deku y a Bakugo completamente inconscientes sin embargo dado a que usó demasiado su quirk su cuerpo se congela y cae al suelo slice viene a ayudar 9 le dice a slice que traiga a los niños pero cuando intenta acercarse a ellos koda llama a una gran bandada de cuervos para bloquear su camino shoyu luego se apresura y se lleva a los niños mientras su chaco toca a Deku y Bakugo con sus dedos y su yu los levanta con su lengua todos los niños escapan y mientras tanto kimera también se retira de donde estaba luchando contra todoroki cero y compañía en la playa los miembros de la clase a se reagrupan en un refugio donde el resto de los ciudadanos de la isla se encuentran actualmente debido al ataque del villano está lloviendo y naen está durmiendo en la cama de algún lugar de la isla tratando de recuperarse mientras slice lo cuida kimera entra en la habitación y pregunta dónde está mummy y se da cuenta de que él fue capturado hay un recuerdo de cuando nine no tenía sus quirks artificiales tenía un cuerpo muy débil pero quería fortalecerse y salvar a kimera a pesar de que todos lo odiaban debido a su apariencia kimera le dice que está agradecido de que nine lo salvó ese día además nos dicen que nine era súper sexy cuando era más joven el flashback continúa cuando nine se vuelve un experimento del doctor ujiko él le dice que puede robar hasta nueve quirks volviendo y bueno volviendo al presente nadie se despierta y dice que tiene que obtener el quirk de regeneración celular que katsuma tiene para ayudar a su cuerpo uraraka entra en la habitación donde los otros ciudadanos están siendo sanados por gente con quirks de curación ella pregunta sobre cómo están de cuba cubo ellos están completamente inconscientes y los curanderos tratan de hacer lo posible pero no son doctores por lo que los esfuerzos no están funcionando mucho katsuma entra a la habitación de de q y dice que él puede ayudar a curarlos porque su quirk acelera la regeneración celular y también puede aumentar la potencia de algún quirk él intenta curar a de cuba cubo lo mejor que puede al punto de que casi se desmaya el resto de la clase a está tomando un descanso en una sala en el refugio y están tratando de averiguar qué hacer con los villanos de cuenta la habitación con katsuma y o chaco dice de q sorprendida de que esté completamente curado bakugo luego entra lentamente en la habitación y kirishima levanta la vista y dice bakugo mientras se ve aliviado bakugo escuchó las palabras de de q de querer proteger a los ciudadanos él mira de q mientras ambos recuerdan las palabras de all might ganar y guardar guardar y ganar bakugo luego se pone en una buena actitud y dice que lo que tienen que hacer es luchar contra todos esos malditos villanos todos los demás están de acuerdo y ya lloró su e ida lideran a los demás con unas porras de plus ultra de q luego diseña un plan sobre cómo capturar a los villanos el plan es atraer a los enemigos a un rincón muy alejado de la isla donde están las antiguas ruinas de un castillo kodasato y hagakure llevarán a los ciudadanos y al ganado de la isla a una cueva para que se escondan mientras tanto el resto de la clase a luchará contra los villanos los miembros de la clase a se preparan para una gran batalla a medida que sale el sol esta es una escena épica y donde todos se unen según el plan los villanos se acercarán exactamente por el camino que de cooper dijo shouji es el encargado de vigilar a los niños mientras jiro y ojiro están cerca como vigilantes cada miembro de la clase a está estacionado en una posición distinta el primer ataque es de yao yoroso y aoyama yao yoroso saca sus grandes cañones gemelos y aoyama usa un super poderoso láser naval que detiene a los villanos por un tiempo la explosión es tan fuerte que hace que se rompe el suelo debajo de los villanos slice cae a una cueva debajo del suelo pero kimera y nain logran evadir el ataque y se van por caminos separados ochako cero y mineta trabajan juntos para bombardear a nain con miles de rocas que caen esta combinación de acción se ve realmente genial mientras tanto slice se encuentra en una cueva donde tokoyami y ashido le hacen frente juntos kimera está en otra área cerca de una cascada cuando y cuando se mete al agua para cruzar el río todoroki convierte toda la cascada y el río en hielo tsuyu captura a kimera con su lengua y lo empujan más hacia el río donde todoroki intenta congelarlo completamente ida todoroki kirishima y tsuyu se preparan mientras kimera lucha por salir de los lazos helados nain sigue atacando a cero y ochako y tratan una y otra vez de detenerlo con la lluvia de rocas arrojadas hacia él ochako está usando de más su particularidad y cero la agarra antes de que ella se caiga y usa su cinta para balancearse hacia un terreno más alto como spider-man ochako luego va hacia una enorme muralla de miles de rocas y usa su gravedad cero en todas ellas ella cae al suelo exhausta pero todavía trata de luchar yaoyoroso y aoyama también luchan contra nain mientras le lanzan ataques de ku y bakugo se unen a aoyama yaoyoroso cero mineta y ochako en la lucha contra nain bakugo está en el aire deku salta y agarra su mano y bakugo lo hace girar y el impulso los ayuda a enfrentar el ataque de nain con un combo súper genial mientras tanto en la cueva slice continúa luchando contra tokoyami pero de repente siente que las estalactitas de la cueva se caen y se da cuenta de que ashido está usando su ácido para aflojar las púas del techo ashido luego libera un montón de ácido y quema el cabello de slice ahora con el cabello corto ella todavía lo puede usar como pequeñas lanzas que desata hacia ashido de una vez ashido puede evadir a la mayoría de ellas pero tres lanzas apuñalan su muslo y la hacen caer al costado de la cueva tokoyami grita alarmado por ella mientras ella cae hasta el fondo de la cueva tokoyami se acerca y ve que está muy herida y sangrando y sus ojos se vuelven locos y pierde el control sobre el dark shadow quien explota fuera de él se dirige hacia nais y le grita a bastarda deku y bakugo continúan luchando contra nain y nain sigue usando sus diversos quirks para detenerlos la escena luego muestra a ida luchando contra kimera el patea kimera y luego kirishima usa su red guantelet y sus ataques parecen muy débiles kimera sólo se ríe al recibirlos de pronto kimera se congela y todoro quise acerca lentamente a él mientras le explica que kirishima a ida sólo lo estaban distrayendo mientras le ponían el veneno de tsuyu por todo el cuerpo deteniendo efectivamente sus movimientos kimera dice que no lo subestimen y evoluciona a una fusión de animales locos kirishima dice hey que es este amayiki senpai porque bueno se parece al de los tres grandes con las partes de animales y bueno kimera luego se dispara energía de alrededor de su boca y tsuyu usa su lengua para envolver a kirishima y salvarlo del ataque ida agarra a todoroki para apartarlo del rayo de energía de kimera luego pasamos a una escena de shoji protegiendo a los niños mientras nain continúa luchando contra a deku y bakugo pero efectivamente avanza hacia los niños nain destruye el guante de bakugo cero intenta ayudar y atacar a nain pero nain lo tira fácilmente a un lado bakugo grita por su compañero mientras éste cae al suelo y nain luego lanza a ochako al aire también pero deku rápidamente se precipita en el aire y la atrapa sosteniéndola en sus brazos mientras él la sostiene ochako murmura todavía no todavía puedo hacer más pero luego se desmaya deku la acuesta suavemente en el suelo nain luego se acerca deku y bakugo pero se congela ya que sus células tienen algún problema cuando abusa de su particularidad luego todoroki diseña un plan para luchar contra kimera él les cuenta a todos el plan e ida se pone en acción tratando de distraer a kimera todoroki sostiene a kirishima por la cintura mientras aceleran hacia kimera al deslizarse sobre el hielo de todoroki mientras todoroki envuelve sus brazos alrededor de la cintura de kirishima kirishima dice que le recuerda a camino es decir cuando salvaron a bakugo luego todoroki le dice a kirishima que se endurezca y kirishima se pone en el modo inquebrantable kimera dispara a kirishima su rayo de energía y bueno es una escena loquísima dicen siguen sosteniendo a kirishima frente a todoroki como un escudo y todoroki intenta avanzar mientras kirishima resiste el rayo de energía de kimera su rayo hace que las mangas de kirishima se rasguen y kimera finalmente agota su rayo y necesita recargar kimera se detiene por un momento y kirishima cae al suelo pero todoroki se acerca lo suficiente como para lanzarse sobre kimera mientras mete la mano a su garganta y congela horriblemente todo su cuerpo con hielo todoroki también se desmaya y sus pensamientos antes de perder el conocimiento son midoriya bakugo ahora depende de ustedes kimera junto con todoroki kirishima tsuyu e ida quedan todos derrotados shoji continúa protegiendo a los niños a pesar de que nine todavía avanza hacia ellos mientras tanto hawks visita al padre de los niños en el hospital el papá le explica que su hijo tiene un quirk similar al de él la diferencia entre el quirk de la regeneración celular de katsuma y el quirk de su papá es que el de su padre sólo puede ayudar a las personas con tipo de sangre a sin embargo la particularidad de katsuma también puede ayudar a otros tipos de sangre hawks se da cuenta de que los villanos están en la isla hawks llama a otros héroes profesionales y les dice que deben dirigirse a la isla nabu de inmediato ya que las personas allí están en peligro incluida la clase a hawks vuela hacia la isla tengan en cuenta que toma alrededor de una hora para que un avión vuele desde kyushu hasta okinawa donde supuestamente se encuentra a la isla por lo que hawks debe volar hacia ahí y es toda una hazaña ojiro y jirou le dicen a shoji que protejan a los niños a medida que avanzan y luchan contra nain sin embargo nain se debilita por los constantes ataques de deku bakugo y los primeros ataques de los otros miembros de la clase shoji sostiene a los niños cerca de él mientras bloquea los ataques de nain se enfrenta a todos los ataques de nain y queda gravemente herido y les dice a los niños que huyan sin embargo nain es capaz de atrapar a maholo antes de que puedan escapar y él le dice a katsuma si valoras la vida de tu hermana entonces ven conmigo katsuma está a punto de darse por vencido pero deku viene al rescate y usa su smash contra nain el villano arroja a maholo a un lado pero bakugo logra atraparla antes de que ella caiga al suelo bakugo le dice ves te lo dije voy a ser el héroe número 1 él la baja y procede a luchar contra nain junto con deku parece que deku y bakugo están tomando la delantera cuando lanzan una explosión después de los ataques de nain sin embargo nain usa el líquido púrpura que lleva en su espalda y se vuelve súper poderoso e indestructible luego crea pilares de fuego él derriba un rayo del cielo y deku intenta usar su one for all 100% contra él deku usa un detroit smash y bakugo también usa un ataque contra nain shoji incluso en su estado de derrota todavía se las arregla para aferrarse a los niños para cuidarlos bakugo y deku luego miran a nain y ya ven que sus ataques se volvieron inútiles contra él nain luego pasa a un breve monólogo cliché de villanos acerca de querer crear una sociedad perfecta donde sólo viven aquellos con quirks poderosos y aquellos débiles son eliminados deku y bakugo lo miran con incredulidad nain usa su movimiento de ojos azules y captura a deku y bakugo que estaban a su alcance parece que toda esperanza está perdida pero mahoro y katsuma le gritan diciendo nissan deku bakugo no se rindan después de pensarlo deku le dice a bakugo que para continuar con la pelea sólo hay una cosa que pueden hacer bakugo hace una cara de disgusto y al escuchar a deku decir esto ya que sabe que para pelear va a ocupar el one for all parece muy decidido y poderoso con esta acción deku y bakugo recuerdan las palabras de all might sobre ser grandes héroes que puedan salvar y ganar ganar y salvar deku extiende su dedo ensangrentado hacia bakugo y bakugo también extiende su dedo al principio fallan pero finalmente hacen contacto se entretocan los dedos durante unos segundos mientras el one for all se transfiere a bakugo luego se agarran las manos con firmeza la transferencia del one for all ahora está completa como deku quiso que fuera bakugo le pregunta deku si aún es capaz de usar el one for all y deku le explica que durante la lucha de all might contra all for one all might aún podía usar el one for all mientras se aferraba a las brasas de la particularidad bakugo le pregunta a deku si esto está bien y deku dice que es la única manera luego se empoderan usando el one for all y se ven realmente como goku y vegeta cuando son super saiyajin incluso con el pelo erguido hacia atrás y arriba deku tiene energía naranja y no bakugo tiene energía naranja y deku tiene energía verde mike más u que es una de las canciones que se filtraron comienza a sonar en esta escena donde deku y bakugo lanzan puñetazos y explosiones uno tras otro para nine no hay efectos de sonido o palabras durante todo este montaje lo único que suena es esta épica canción los efectos visuales de esta escena son loquísimos aquí la chica dice que de verdad la animación está fuera de este mundo que es algo que nunca había visto y recalca que hay una escena en la que el super saiyajin bakugo camina por la ladera de una montaña y la derrite por completo y se la arroja a nine ya estamos cerca del final perdón si se escuchó más feo pero les repito que estoy grabando con unos audífonos porque algo le pasó al micrófono y bueno ya sabes que puedes dejar tu opinión en los comentarios o también si quieres puedes saludar o pedir un saludo y si eres de los primeros cinco te pondré en el pizarrón con las waifus como hoy a safkiel 04 samas lidro y efe fazgun 006 y bash 13 un saludo para ustedes y por cierto cuando pidan saludos tratan de describir que piden saludos porque si sólo ponen una letra o una palabra random pues me cuesta saber quién se quiere y quién no quiere a ellos porque ya los conozco que han pedido antes pero pues traten de ser un poquito más explícitos y creo que ya es todo ahora voy a grabar la siguiente parte los quiero mucho cuídense bye y un saludo